¡Suscríbete al canal! Bienvenidos un día más a La Balanza. Como saben, aquí siempre abordamos temas llenos de polémica. Y el que hoy vamos a tratar son los productos de teletienda. Funcionan, son eficaces, son un fraude. Para tratar este tema vamos a hablar con Álex Gallero, él viene de Montserrat, buenas, y está a favor de estos productos. Y también con una invitada que viene desde Valencia, se llama Ana Cuñad, y ella después de muchos intentos está totalmente desengañada y está en contra de su eficacia. Totalmente en contra. Pues, presentados nuestros invitados, me gustaría dar paso primero a un vídeo que nos va a ubicar en el tema, ¿vale? De un crece pelo para el pelo. ¿Qué lo ha utilizado Álex? ¿Está contento con él? Estoy encantado, estoy completamente entusiasmado con el producto. Vamos a ver el vídeo. ¿Está usted harto de ver cómo se le cae el pelo? Tranquilo, chévere, porque nosotros tenemos la solución con... Crece pelo para el pelo. Crece pelo para el pelo me ha cambiado toda la vida. Antes tenía el pelo corto, ahora ya no tengo nada que disimular. Esto no me hace falta. Si usted no tiene un pelo de tonto, no se preocupe, no dejará pasar esta oportunidad. Tan solo son 80 euros y de regalo le damos una peluca por si el crece pelo no funciona. Llame a este número de teléfono que aparece en pantalla y lo recibirá rápidamente en su hogar. No lo desaproveche. Bueno, ahora que ya hemos visto este anuncio del crece pelo para el pelo al que aludíamos, me gustaría que empezásemos a hablar contigo, Álex, porque eres tú quien lo ha utilizado y quien está muy satisfecho con sus resultados. Coméntanos un poco tu experiencia. Estoy completamente satisfecho. Yo vi el anuncio en televisión y yo tenía el pelo muy delicado y se me caía mucho y muy fino. Y lo vi y lo compré y desde entonces me ha cambiado la vida. Estoy mucho más animado, tengo la autoestima mucho más sana, por decirlo de alguna forma, igual que mi pelo, y tengo la melena que siempre he querido. No, sí se ve. Sí, pues es una maravilla y desde luego que funciona. Yo se os recomiendo a todo el mundo que tenga algún problema similar. Muy bien. Sin embargo, tenemos a Ana que ha probado infinidad de productos y siempre con pésimos resultados, supongo que para perder peso, por lo que puedo ver. Yo quería perder peso porque yo padecía un sobrepeso leve, entonces me enganché, por mi obsesión por adelgazar, me enganché a este tipo de productos como esta crema y me ha hecho el efecto contrario. Es un engaño a bobos. Reconozco que fui boba y me hice una adicta a este tipo de productos. De hecho, ahora estoy en tratamiento. Pues si te parece, ya que tienes la crema en la mano, vamos a ver el vídeo de esta crema, ¿vale? Dentro vídeo. Hola, hoy os presentamos la nueva crema adelgazante Minijon, que gracias a su exclusivo sistema de drenaje permite que pierdas esos kilos de más y recorreres tu figura ideal. Basta con aplicar la crema Minijon en la zona deseada y esperar los resultados. Fíjese, en tan solo dos semanas, Minijon ha conseguido que tengas un cuerpo de exceso. ¿A qué esperas? Puedes conseguir el pack Minijon con tres cremas de grandes al increíble precio de 100 euros. No lo pienses. Llame ahora y en los próximos 15 minutos podrá conseguir un pack de regalo. No lo dute. Llame al teléfono que aparece en pantalla. Bueno, pues después de ver el anuncio de la crema Minijon y antes de seguir con el debate, me gustaría recordarles que tienen que enviar o pueden enviar, si quieren, sus mensajes de texto mediante el móvil al 5577 para darnos su opinión. Decirnos qué opinan ustedes de los productos de teletiendas, si funcionan o no. Y también no lo olviden para votar a uno de nuestros dos invitados para así inclinar la balance hacia un lado o al otro. Bueno, Alex, me gustaría que me dijeras, después de haber oído el duro testimonio de Ana, que lo ha pasado muy mal con todos estos productos y también de ver el vídeo, ¿realmente sigues convencido, viendo que no le ha hecho ningún efecto, de que son muy eficaces estos productos? Son muy eficaces. La verdad es que son muy eficaces y yo conozco gente que le ha funcionado de verdad. Lo que pasa es que por algún motivo o no ha sabido usar bien la crema o no ha entendido bien cómo funcionaba. Pero eficaz es eficaz porque conozco muchísima gente que así me ha agradado bien. Eficaz lo seas tú. También, también. Y yo no soy lerda. Yo cuando me compro un producto, yo sé que me estoy gastando un dinero y yo me conciencio. Yo me pongo mi dieta, me pongo mi crema, mi mierda esta, porque no funciona. Además, Ana, también tenemos noticias de que a veces, cuando tratan de venderos estos productos, los métodos rozan la ilegalidad. ¿Es así? ¿Tú que tienes tanta experiencia? A veces no, a veces no, siempre. Yo he comprado multitud de productos, todos tienen el mismo sistema, que es el de que tú llamas, te cobran la pasta y te tienen media hora el teléfono esperando porque todos los operadores están ocupados con la musiquita. Pero eso dependerá de cada empresa, ¿no? Creo que funcionan todas igual. Además, si el producto es bueno o tiene acogida, pues si suple bien las necesidades, pues tiene acogida. A más gente que llame, más se saturará. Es un tema técnico. Perdón, Alex, es que hemos recibido un mensaje de texto un poco sospechoso en el que nos dicen que es usted el dueño de la fábrica que produce el crecepelo para el pelo. ¿Es cierto eso o no...? Es cierto, es cierto. Pero eso no hay que decir que no funcione. Yo, de hecho, imagínese yo convencido que estoy que me dedico a ello. Yo lo he probado y me ha funcionado. Qué vergüenza, qué vergüenza. De verdad, mi testimonio es que funciona y se puede demostrar. Tú seguro que ya tenías el pelo ese a lo afro que llevas. No, no, no. Yo le enseño una foto que parezco... Vamos. Bueno, creo que por hoy ya hemos tenido bastante. Si me disculpan, tenemos que decir que al final los mensajes de texto han dado como ganadora a Ana y que por hoy ya ha sido bastante. Les esperamos la semana que viene con un nuevo tema aquí, en La Balanza. Gracias. 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 Gracias.